Música Buenas, hoy vamos con la receta de estos lemonies o cuadraditos de limón Lo primero que hacemos es poner 100 gramos de manteca pomada O bueno, en este caso estaba un poquito fría Con 50 gramos de azúcar Y esto lo vamos a aplastar, como tratar de integrar y batir Cosa de que nos quede como una cremita Yo lo hice con un tenedor, pero también pueden usar un batidor de alambre Y les va a quedar así, ven que ya está todo integrado y no se observan los granos de azúcar Después vamos a pasar a agregar la harina Son 150 gramos de harina 4.0 Pero si a ustedes les gusta que la base quede como más esponjosa Pueden o bien usar harina leudante o poner una cucharadita de polvo para hornear Que fue lo que hice yo Y otra vez intentamos integrar ahora la harina Pero sin pasar porque no estamos haciendo un pan No queremos que se desarrolle el gluten Música Y a medida que les va pidiendo la masa Van a ir agregando muy de a poquito Algunos chorritos de agua fría Música Cuando tenemos una cosa así, ven que hay partes de harina que no están integradas Tiramos el bollo en la mesada Para terminar como haciendo esos movimientos donde aplastamos la masa con la palma Y ahí se va a terminar de unificar todo Más o menos eso lo pueden hacer entre dos o tres veces Y les queda una masa así, re linda, bien lisita, no se pega a los dedos Pero a la vez es bastante húmeda Así que mientras tanto la vamos a reservar en la heladera Mientras tanto vamos con la crema de limón En el vaso de la mini pimer puse 200 gramos de azúcar Con 150 centímetros cúbicos de jugo de limón Quedan bastante ácidos Pueden ponerle un poquito menos Acá yo más o menos exprimí unos tres limones Pero con dos yo creo que va a estar bien igual Después de eso vamos a agregar los huevos Yo acá usé cinco yemas ¿Por qué están así? Porque estaban congeladas Entonces las bajé a la heladera un día antes y las batí Y después esto lo vamos a procesar con la mini pimer Si no quieren usar yema pueden ponerle cuatro huevos también Y por último para esta crema de limón nos falta agregar la maicena O fécula de maíz que son unos 80 gramos O bueno también corresponde a media taza Ah y casi me olvido También agregué dos cucharaditas de ralladura de limón Ahora sí vamos a mixear todo con la mini pimer Para que se integre todo y se forme la cremita de limón Si no tienen mini pimer pueden usar un batidor de alambre O el mismo tenedor, da igual Cuestión que para este momento la masa ya descansó Entonces vamos a estirarla sobre el molde que ustedes utilicen Y yo al principio lo hice así Lo estiré solamente sobre la base bien planito Pero como yo usé harina leudante Porque quiero que me quede una masa bien esponjosa Después me arrepentí y subí la masa para las paredes también Pero eso es como ustedes quieran O hacen solo la base o lo hacen tipo una tarta Esta masa la vamos a blanquear a precocinar a horno medio unos 10 minutos Y les queda así No tiene que estar dorada pero si está cocida Ahora sí vamos a agregar arriba de esta base de la masa Lo que sería la crema de limón Lo acomodamos un poquito con la cuchara Y se va a un horno bajo por 30 minutitos Y cuando pasó el tiempo les queda esto Es muy parecida al lemon pie Es un postre ideal para los fanáticos del limón Acá yo le agregué azúcar impalpable También le pueden agregar crema batida, crema chantilly o merengue También va bárbaro Y miren la masa Ven que es igual proporción de masa E igual proporción de crema de limón Eso quedó así porque como les dije Yo le puse polvo para hornear Pero si ustedes hubiesen usado harina 4.0 Claramente la masa quedaría más fina Es totalmente a gusto Miren ahí una porción Como se desarma la masa Bueno nada No hay nada más que agregar Espero que les haya gustado la receta Que le pongan un me gusta Que se suscriban Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau